¿Qué tal amigos? Buenas tardes Bueno pues les había prometido por ahí Bueno no había prometido La verdad es que no había hecho ningún video en mi canal Este Con respecto a A una tocada que tuviéramos nosotros Entonces pues hoy salió la oportunidad Hoy tenemos un evento Desgraciadamente O afortunadamente Salió un evento Pero digo desgraciadamente porque nos tocó un poquito tarde Trabajar de 11 y media de la noche Hasta las 3 y media de la mañana Entonces pues si ya es un poquito tarde Pues ahorita ya tenemos todo el equipo cargado Ahorita les doy unas tomas por ahí Para que vean como Como quedó Esto es parte del equipo que nosotros tenemos Entonces Pues ahí ya como pudimos Este Lo subimos todo Sale El staff también ya está listo Pero aquí se las presento Ay Esto que es foto Esto es un en vivo Hola Ya estamos listos Nosotros dos Mi esposa y yo Somos los que vamos a A la tocada de hoy Y vamos a ver Primeramente Dios A ver como nos va Bueno Seguimos con el video Adiós Gracias. Gracias. Gracias.